bueno pues si todo va bien ya estamos emitiendo en directo una tarde más desde nuestro perfil de facebook así como desde nuestro perfil de youtube bienvenidos a una tarde más a este ciclo de conexiones en directo que desde la escuela de fotografía y audiovisuales mixtos estamos realizando y que hacemos con una doble voluntad por un lado abrir las aulas de nuestra escuela para que para invitaros a pasar y que conozcáis el mundo de la fotografía y el de los autores así como el de generar un espacio de reflexión de debate de intercambio de ideas pausado ahora que en estos días nos toca pues tener una vida un poco más introspectiva y aprovecharlo para poder hablar de autores y hablar de fotografía de forma pausada como decía esta tarde tenemos la suerte de contar con sergio castañeira muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros por esta posibilidad si es un auténtico placer a sergio castañeira lo conocemos sobre todo por su labor con el blog el patio del diablo del cual es creador y del que luego a continuación hablaremos hablaba contigo antes de empezar la emisión en directo que tuvo en astés fuiste uno de los ganadores de la beca fotopress en un colectivo que era el ciclo el cíclope mecánico eso fue en el año 2012 sí bueno fue presentamos un proyecto y que eran proyectos sobre un pueblo de marruecos en los cuales recuperamos un poco archivo del año 50 de cuando el ese pueblo era parte del protector español y bueno en el proyecto consistía en recordar en ir allí coger los archivos que habíamos cogido y bueno y hacer un trabajo fotográfico y fue y fue becado por la por la beca fotopress fue un trabajo colectivo que la verdad que se aprende mucho trabajando en equipo y va siendo fotógrafo que tú sabes que una labor un poco más solitaria fue duro y eso pero bueno al final yo creo que quedó un resultado buenos fue un libro sacamos un libro también con que también estuvo publicado por ediciones anómalas como el mío personal de ciudad sur y bueno yo fue un trabajo que quedamos bastante contento también aparte de la exposición y eso la beca fotopress la verdad que una pena que se haya aprendido porque es una de las becas más potentes que había a nivel nacional y era un acicate para poder realizar proyectos colectivos y de largo recorrido como el que hicisteis y luego en 2015 publicadas con la cursala y con ediciones anómalas un trabajo para mí de referencia que es ciudad sur y del que les hablo mucho a los alumnos que tengo en la escuela si bueno un trabajo de fotografía de calle quizá un poco diferente un poco una exploración de un territorio muy cercano que yo todos los días transitaba y era un ejercicio diario fotográfico que hacía y bueno recogido en una exposición y en el libro que me editó la cursala se lo tengo que agradecer es un migo que la verdad que apuesto por ese trabajo y bueno una experiencia bonita de mi primera experiencia editorial de una manera individual anterior fuego el colectivo entonces fue una bonita experiencia bueno y espero en el futuro saca más cosas lo que pasa que bueno estamos ahí dándole vuelta a proyecto y eso con el patio del diablo que de lo que hoy hablaremos hoy hemos invitado a sergio a una sesión delicatessen como la llamamos y es una sesión en la cual sergio nos ha traído algunas de las recomendaciones de su blog algunos de los autores y trabajos que él mismo ha explorado y que como le decía antes ha sido un gran aporte para el panorama fotográfico porque hay pocos espacios donde se recopilen trabajos trabajos de vanguardia y haya un punto donde poder referenciarse a la hora de buscar trabajos eso es una de las muchas carencias que dentro del panorama de la creación existe en la actualidad hay infinidad de trabajos infinidad de fotógrafos realizando grandes trabajos pero la posibilidad de encontrarlos a veces es muy difícil y gracias a tu labor como el patio del diablo pues podemos tener acceso a ese tipo de trabajo y hoy nos traes una pequeña selección pequeña entre comillas selección si bueno si he cogido varios autores la idea es un poco habla también de fotógrafos me apetecía también hablar un poco de fotógrafos andaluces porque quizá en españa tú sabes que las periferias estamos un poco como aislados y yo creo que muchos fotógrafos interesantes en andalucía y que a veces se quedan un poco ahí fuera de lo que es el circuito de madrid como yo digo y bueno me apetecía hablar de ella el blog ya te digo el blog lo lo inició en 2010 yo me gusta mucho bichear páginas web de fotógrafos y demás creo que es una labor interesante que deberíamos hacer todo porque yo creo que para para ser un intentar ser un buen fotógrafo hay que ser un buen lector de imagen y de trabajo y como te dije hablando cuando hablamos por teléfono no que yo creo que es muy complicado encontrar por ejemplo un buen escrito que sea un mal lector no yo creo que es inevitable que ver trabajo de fotógrafos empaparte y bueno yo ya te digo me gustaba mucho bichear la acumulaba en carpeta y bueno se me ocurrió la idea de montar el blog en vez de tener las carpetas archivadas en mi ordenador pues bueno da la posibilidad de demostrarlo en un blog y bueno que gente descubriera trabajo también un poco es un poco devolver a la fotografía lo que a mí me ha dado porque a mí la fotografía me da mucho y era una manera de poder devolverle y que la gente descubra trabajos que a mí me gustan al fin y al cabo el blog es una manera de coger fotógrafos que me gustan también al principio en el blog estuvo Manolo Spallius también Maru Capó Margarita Basigalupo también estuvo subiendo algunos autores al final estuvimos Manolo y yo el blog ha tenido muchos altibados hay veces que se publica más a veces que se publica menos el altruismo lo que tiene muchas veces y y bueno al final en esta última etapa estoy un poco yo más yo más subiendo autores que a mí me gustan más no también Manolo y yo teníamos gusto también a veces coincidíamos unas cosas en otras eran distintas y ahí quizás ya había un poco más de riqueza pero bueno yo ahora lo hago porque me guste ya te digo porque me gusta compartir fotógrafos que veo y que y que puedan interesarle a la gente también dentro de lo que tú dices del maremán un fotográfico que hay porque la verdad que mucho de todo bueno intentar hacer una modesta labor curadora digamos así y coger trabajos que me llaman la atención y que me parecen interesantes bueno decirte Sergio que hay mucha gente viendo el vídeo ahora mismo hay 65 personas conectadas directamente a través del perfil más luego los que estén en youtube y otras plataformas y tienes muchos amigos aquí que te saludan Manolo Spallius uno de ellos que te está saludando y leiré chazarra del blog que aquí ahora eso no es un reloj que también la tuvimos recientemente te manda te manda un abrazo bueno tengo que decir que leiré me ha dejado listo muy alto porque leiré habla muy bien se nota que es un periodista y que habla muy bien y bueno me ha dejado listo muy alto y como te dije bueno leiré había hablado de unos fotógrafos de yo había pensado hablar de algunos y coincidimos en algunos pero bueno digo bueno pues ya rebusco un poco más fotógrafos un poco más que no estén tanto en en valor algunos sino algunos que vamos a hablar así pero pero bueno la idea era esa porque por ejemplo viendo un poco las entradas que ha tenido el blog y viendo las entradas más importantes que ha tenido el blog o más visitas por ejemplo uno de los trabajos que más visitas ha tenido eso es el de alejandra sanguinetti que comentó leire o sea por ejemplo no que hay que muchos trabajos si es verdad que con un autógrafo más conocido pues verdad que hay hay trabajos que son que tienen más visitas aunque normalmente aunque curiosamente hay un fotógrafo no son tan conocidos que si han llegado a tener muchas visitas no estaba por ejemplo de javier izquierdo con el trabajo de la luz que es un trabajo excelente y uno de los trabajos que quizás más más visitas tenga también del blog que hay cosas curiosas en ese sentido sí que a veces te sorprenden a veces hay veces que subes un trabajo que crees que no va a tener mucha repercusión y la tiene y lo contrario no sé que son son paradojas que tiene esto de internet y de la gente si tuvimos una sesión magnífica es cierto con leire igual que lo vamos a tener contigo también está paco pimienta que te manda un abrazo un saludo otra abrazo para él como tenemos como tenemos muchos autores y tenemos mucho de qué hablar si te parece ser que arrancamos y vamos a ver autores deciros que lo había dicho yo iré recopilando un poco los comentarios que vayáis dejando y luego de la charla dejaré un documento con todos los nombres de los autores porque son muchos y algunos muy complicados para que podáis tener esa referencia de autores de acuerdo vale como como ya te dije bueno voy a hablar de la primera carpeta que de que abrimos son de fotógrafos andaluces es decir que tenía 25 autores por lo menos había muchos autores que que me van a perdonar que no lo suba pero que no podía ponerlo todo a gente como se gallardo alejandro dueña no sé pablo vara muchísimo muchísimo que me encantan pero bueno he hecho esta pequeña selección y vamos a hablar un poco de ella la primera autora que vamos a ver es antonia moreno antonio una fotógrafa de arco de la frontera de cádiz y su trabajo me gusta mucho porque es un trabajo que intenta por ejemplo en este caso que es un trabajo que vamos a ver se llama un trabajo que se llama rama y es un trabajo que intenta documentar algo tan intangible no como es cuando estamos cuando hay una ruptura de una relación o cuando estamos empezando y tenemos una dependencia a una pareja no entonces ella con su fotografía intenta documentar es intangible no y a mí es lo que me interesa mucho del trabajo de de antonio antonia quedaba con estas personas hacia el hacia retratos no y también aprovechaba esos momentos los que hacía retratos para recoger un paisaje o algo que le llamaba la atención en referencia a las charlas que tenía con ella ante una fotógrafa que trabaja muy bien el retrato y después tiene una capacidad poética no para muy interesante para asociar imágenes y que a mí a mí personalmente me interesa mucho y recomiendo mucho seguir el instagram de antonia que la verdad que reflexiona mucho sobre la fotografía la vida y bueno es bastante interesante las imágenes están cortas porque la he cogido de su página web y entonces está como lo que ella hace cuando engancha las imágenes no y como ya digo un trabajo que engancha a tres retratos un poco de poesía visual también y bueno un trabajo que yo creo que es interesante no se llama rama porque rama si lo leemos al revés significa amar no digamos así no que él y y bueno ella ella habla un poco eso no de personas en también yo creo que es un retrato generacional sobre un sentimiento concreto ella coge más o menos gente de la misma del rango generacional suyo que ya tendrá unos 35 así entonces bueno gente entre 30 40 y yo creo que también refleja ese intangible ese intangible de las relaciones dentro de una generación que yo me parece que que también yo creo que también una labor de los fotógrafos importantes recoger un poco la generación que te toca vivir y en ese sentido pues antonia antonia lo lo reflejamos bien en este trabajo antonia tiene un trabajo en color excelente y bueno aunque este sea más en blanco y negro pero bueno yo creo que también hay algunas imágenes que combina color blanco y negro y ya te digo es un trabajo que me gustaría algún día haberlo publicado porque yo creo que tiene muchas posibilidades la verdad es que es un trabajo que compagina muy bien el retrato con la fotografía de ambiente y la fotografía más poética ambas están en equilibrio y es de una belleza espectacular sí la verdad que antonio es muy fina muy fina fotografiando y y la verdad que hace cosas muy esplendidas tiene un trabajo por ejemplo con otra fotógrafa andaluza que también muy buena el azar el azar ortuño que se fueron a por ahí por escandinavia hicieron un trabajo también muy interesante ya te digo que las fotos están así un poco que se ve el blanco porque ya lo tiene puestas y en la página web no se la he pedido directamente a ella se la he cogido de la web espero que me perdona pero bueno es amiga y no creo que me diga nada fantástica así y algunos trabajos puesto muchas fotos menos bueno ya iremos viendo pero bueno que la verdad que los retratos están muy muy bien y se nota la cercanía no si no trabajamos de mismo humano que yo creo que eso se refleja en las imágenes pues si quieres pasamos a si pasamos al siguiente si es autor antonio antonio gonzález antonio gonzález caro fotógrafo gaditano también de conil de la frontera y bueno antonio es un fotógrafo documental pero que le gusta trabajar sobre todo en sitios cercanos o entorno él es de conil de la frontera y en este trabajo que estamos viendo que se llama anti hinchado es un trabajo que habla de la caza con galgos en la zona de conil de la frontera y bueno son imágenes muy potentes un blanco y negro un súper trabajado después un fotógrafo que yo creo que que genera imágenes muy muy icónicas por ejemplo esta es una imagen que se ha visto muchísimo y es un fotógrafo que le gusta trabajar muchísimo mucho tiempo sus trabajos son proyectos largos para este lo mismo se llevó por lo menos dos años y ya te digo no el anterior trabajo que yo lo conocí a él fue con garún que es un trabajo que habla de de la caza del atún en en la zona de la costa de cádiz que es una tradición milenaria y bueno también se llevó dos años trabajando en ello no y en este caso en este trabajo que han pinchado pues se llevó también dos o tres años un fotógrafo muy excesivo es lo que hace y después la verdad que perdona yo a antonio lo conocí en el art foto barcelona estuvimos los dos seleccionados él iba con este con este trabajo y la verdad que me sorprendió porque tiene ese equilibrio entre el impacto visual o sea como decía son fotos icónicas te pegan ahí una pero luego también tiene esa parte poética no y de ensoñación con imágenes que se desvanece porque yo porque yo creo que va un poco más allá de lo de lo documental no antonio yo creo que estamos estamos aquí viendo un trabajo que es documental que de los algo pero yo creo que va mucho más allá si han tenido un fotógrafo excelente vamos y después aparte yo creo que ahora está desarrollando un trabajo que yo creo que es también de la zona de allí de las peleas de gallo pero bueno que es que va mucho más allá es brutal un trabajo brutal y aparte ahora mismo yo creo que es un trabajo este que como yo digo él no se posicione ni a favor ni en contra él muestra una realidad que sucede y que ya te digo que para hacer un buen trabajo no hay que irse a la otra parte del planeta y ya te digo él esta foto la podía hacer a tres kilómetros de su casa o cuatro y bueno ya te digo que antonio es un fotógrafo que bueno a todos los sitios que vais a presentar suele estar ahí de hecho en el art foto barcelona ganó uno de los premios la exposición y bueno y expuso a nescan ha ganado muchos premios internacionales él no se dedica a la fotografía digamos profesionalmente pero bueno es un fotógrafo yo quiero también yo quiero reivindicar aquí también mucho el fotógrafo mater porque yo creo que una palabra que está de no está y a material viene de amar y yo creo que tanto antonio como antonio y antonio y muchos de los fotógrafos que vamos a ver son fotógrafos que aman la fotografía y yo para mí son fotógrafos independientemente de que sean profesionales de la fotografía y por ejemplo antonio y antonia es un antonio va a ser el caro y antonio poneo son claro el ejemplo de ellos sí bueno y antonio también este trabajo tiene un audiovisual muy bueno también que recomiendo mucho que lo veáis que es muy potente también el audiovisual en david linuesa de a cada media exactamente está muy muy conseguido y el otro trabajo que tienen también vamos visible que es de garún que también un trabajo muy bueno que es de la casa de los atún en la costa de cádiz y ya te digo un fotógrafo que se involucra mucho y que trabaja muchísimo las imágenes muchísimo y se lleva mucho tiempo si es uno ese tipo de fotógrafo obsesivo que hasta que no consigue la toma perfecta trabaja después trabaja muy bien blanco y negro también que bueno ahora vamos pasamos a antonio pérez tenemos aquí el siguiente antonio pérez que también fotógrafo talifeño y bueno esto es una un trabajo que se llama reciclantes reciclante habla de la situación en lo tengo aquí la chuleta vale porque no me sé el nombre concreto es muy difícil de pronunciar que es una zona de acá en gana y digamos así que todos los desechos del primer mundo informáticos acaban en este sitio bueno una gran parte de los desechos informáticos y bueno antonio recoge la situación pero antonio es un fotógrafo muy peculiar porque va mucho más allá de lo documental no antonio es un fotógrafo que le gusta dar muchas vueltas y hace que la que te tengas en la imagen porque él interviene en ellas en este caso vemos como él juega mucho con el con el campo y con el fuera de campo le gusta trabajar mucho con eso no él es muy amante por ejemplo de hecho de hecho de higüeda que es un fotógrafo japonés que trabaja mucho eso también en este caso este trabajo que por ejemplo también también de este mismo sitio lo tiene peter hugo que a mí se llama permanent error es un trabajo pero antonio yo creo que hace una forma diferente porque es con esto de que provoca digamos así la tela detrás como que te fijas tanto en lo que está retratando como en lo que hay detrás muchas veces que se escapa del cuando hay un retrato de lo que hay detrás que muchas veces el fotógrafo no quiere enseñar pues antonio es como que que eso se lo salta y te hace detenerte en ello no han tenido un fotógrafo meculia tiene muchas muchos trabajos muy interesantes y le da mucha vuelta también a cómo salirse de documental pero intentando documentar algo que es bastante crudo no y y vamos y esa zona es que el desastre medioambiental que hay es brutal no la gente que trabaja allí las condiciones son lamentables y tienen o sea tienen muy poca esperanza de vida por decirlo así te iba a contar que tuvimos recientemente a vicente albero que estuvo trabajando en la misma región documentando el mismo la misma temática eso sí desde otro punto desde otro punto de vista con lo cual es sorprendente como aquí en estas pantallas hemos traído en dos semanas dos trabajos de la misma temática pero con visiones radicalmente distintas gente más esperada el fotoperiodismo aunque no deja de ser fotografía documental y está una foto con una carga conceptual interesante sí sí antonio yo te digo que es un fotógrafo que trabaja mucho conceptualmente parte yo creo de documental pero le gusta dar una vuelta de tuerca para hacerte pensar todos los trabajos que yo le conozco le he dicho ya que sale una página web por dios porque no tiene ni página web y es una pena porque tienen numerosos trabajos que son muy interesantes y sobre todo a mí me gusta eso no la idea de cómo juega con el campo y con el fuera de campo me parece interesantísimo sí porque al colocar la sábana perdona que entrar un paquete quería comentar te obliga te obliga a fijarte a lo que hay dentro del marco de la sábana y luego abres el marco y ver lo que hay alrededor con lo cual hay una doble visión de esa imagen lo que decías sí 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 por eso vamos a querer subir este trabajo pues me pareció muy interesante por eso y yo te digo al final denuncia porque es una situación denunciable pero bueno también hace detenerte y hace pensar qué hace qué pasa ahí en la imagen siempre uno un autor que te hace plantearte qué está pasando en la imagen y eso sí a mí a mí por lo menos me interesa y con un fotógrafo que también abriendo mucho de él bueno pues es este último era antonio pérez para quienes no sabéis que reciclantes el trabajo antes el trabajo vamos a ver el trabajo de valor o palio que bueno ya él vendrá vendrá en unos días a hacerlo a hablar el mucho mejor que yo desde trabajo es decir que antonio es palido estará con nosotros el próximo 13 de mayo un saludo porque también estaba por ahí por las redes un saludo a antonio a mano a mano bueno a mí me interesa mucho de este trabajo porque es un trabajo de que trabaja el paisaje pero bueno parte de una de una premisa que manolo cojo un libro de garcía de silva y figueroa embajador de felipe tercero en el siglo 17 en españa y que va a irán bueno irán que no existe irán si no que era persia y digamos así que él sigue el recorrido de ese viaje no pero haciéndolo en estos años no él se ha llevado tres o cuatro años para recorrer ese trabajo en diferentes etapas que él ha ido irán y me parece muy interesante porque claro aquí vemos las fotos no que son fotos de paisaje que la verdad que están que son exquisitas la verdad están muy bien resueltas y bueno interesante desde el libro que lo veréis me imagino ya cuando él lo explique porque él lo que hace es como una búsqueda él lee el texto que viene que viene en el libro y como que busca porque muchos de los lugares claro no existen como existían en el libro entonces hace como una búsqueda de esos paisajes bueno y la verdad que me pareció muy interesante el trabajo porque el yo creo que en la fotografía y paisaje de trabajarla no y no sólo es mostrar la contemplación no yo creo que en este sentido manolo hace una exploración de un territorio de una manera muy 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 conceptual no y muy interesante porque rescata un texto del siglo 16 le da una visión actual no y yo creo que es un proyecto muy muy completo en ese sentido no si mira y además comenta paco pimienta que la exposición de ese trabajo era era exquisita es exquisita yo también he podido yo no tenía la oportunidad de verla no aunque bueno la has puesto también en el caja del almería pero bueno un poco leo pero bueno el libro sigue que lo tengo y la verdad que el libro está muy bien acabado que yo creo que refleja muy bien el trabajo no y manolo una persona que de muchas veces irán y se nota no porque una persona está muchas veces en el terreno se nota y no ha llegado no ha llegado un sitio una vez y hace una foto y se va bueno lo es también obsesivo no con su trabajo no y eso eso siempre como te estaba comentando antes yo creo que una de las cosas que que en deneso en común con casi todos los fotógrafos que vamos a ver son gente son fotógrafos que yo creo que dedican mucho tiempo a su proyecto no que yo creo que una de las en este mundo de tantas imágenes y de tanta prisa inmediatez no yo creo que hay que valorar un poco la gente que que dedica tiempo el proyecto no claro a mí por ejemplo está esta fotografía me parece de una exquisitez y de una preciosidad no la chica durmiendo el castillo el sueño de persia hay muchos muchos elementos simbólicos en las imágenes de sí sí vamos y aparte bueno que yo creo que la fotografía paisaje no es tan fácil yo me muevo la antípoda completamente de mano pero bueno yo creo que la fotográfica yo creo que la fotografía paisaje no es tan fácil hacer es una cosa que hay que ser muy púlculo con la imagen no sí más como él lo hace que las carga de un también de una cierta poética no sí sí exactamente sí bueno pero esto es un spoiler un adelanto de lo que veremos el 13 de mayo con manolo tenemos ganas de tener de aquí también un compañero será en breve el próximo 13 de mayo a los que os ha gustado el trabajo no nos lo perdáis me parece que pasemos a manutrillo manutrillo sí bueno sevilla pasión week si manutrillo esto es un trabajo que está en digamos y como se dice en progreso working progreso como se dice en inglés y bueno yo lo que pasa que se lo pedía vamos desde aquí se lo agradezco porque es un trabajo que yo creo que va a dar que cuando él lo cierre de alguna manera es un trabajo que va yo creo que una de las claves de la fotografía documental también es cerrar trabajos que que después sea muy difícil hacer algo similar no de la misma manera y la fotografía de semana santa yo creo que se ha hecho muy pocas cosas interesantes por lo menos a un juicio quizá lo de david y mene el trabajo que hizo david y mene el primero no que se llama santa semana y poco más he visto interesante y este trabajo le veo mucho potencial no porque es un trabajo fresco él retrata de una manera un poco casual a la gente va con el carro me lo ha explicado va con el carro de su niño no entonces para la gente la gente se cree que le va a echar una foto con el móvil y le saca toda la cacharrería del flash y demás no entonces juega un poco con eso la gente se queda un poco sorprendida pero bueno al final yo creo que retrata un poco la semana santa de sevilla que para el que la conozca tiene estas estampas y bueno después también yo creo que los retratos que él hace tiene mucha humanidad y la gente se siente confortable en ello también yo creo que a pesar de que bueno que muestra por ejemplo este es el obispo famoso de sevilla que ahora mismo no me acuerdo el nombre seguro que habrá gente que le sepa quién es pero pero bueno que yo creo que es un trabajo que cuando esté acabado bueno cuando está acabado cuando él decide acabarlo porque ya por lo menos 10 años haciendo fotos de esto tomado una pequeña representación y pero bueno este trabajo por ejemplo lo incluyó mico en el libro de un cierto panorama para que tú te hagas una idea o sea que es un trabajo que aunque no esté cerrado porque manu no quiera cerrarlo de momento pero bueno un manutrillo pero yo creo que es un trabajo interés muy interesante por lo que expone y porque no se ha hecho de este sentido y de esta manera no se ha hecho este trabajo de la semana santa de sevilla entonces no porque rompe un poco los códigos habituales a la hora de fotografiar la semana santa pues eso utiliza un poco la idea de la moda exactamente juego un poco con eso también es que bueno para el que no conozca sevilla es que la gente en sevilla en semana santa se pone se engalana no sea una cosa increíble no es una cosa que llama mucho atención yo que soy de cádiz que también semana santa pero quizá no llega al nivel que que pasa en sevilla no entonces yo creo que son muestra una realidad que bueno que yo creo que no sea explorar no porque siempre la semana santa se ha mirado al a la imagen al cristo no a la gente digamos así que está detrás que hace que hace la semana santa no como los cargadores los los obispos los capataces los cofrades o sea que yo creo que después la forma que tiene manu trillo de fotografía lo que yo creo que es muy interesante apunta manolo espaligo que se llama cardenal amigo vallejo eso amigo vallejo sí amigo vallejo yo creo que no soy un poco este mundo me como un poco fuera huevo bueno pues sí interesante sin lugar a dudas el trabajo de manu trillo que pasamos ahora mar martín bueno mar martín una fotógrafa malagueña y bueno en este trabajo plantea una distopía plantea que pasaría si si el sol desapareciera y viviéramos en un planeta de digamos si el sol una estrella y que puede 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 algún día morir no porque hay estrellas muertas no pues plantea cómo sería una vida digamos así con sin sol con bajas temperaturas y tuviéramos que están cerrados curiosamente también en esta distopía que estamos ahora mismo viviendo el confinamiento y demás no pues pues mira está este trabajo yo creo que habla mucho de esto no porque mar martín digamos así que construye estas imágenes yo creo que tiene una secuencia muy cinematográfica lo que plantea mar martín y bueno habla mucho del aislamiento también no del aislamiento de cómo está encerrado en una situación extrema la soledad yo creo que es un trabajo que a pesar de que hable de una distopía creo que no es tan distopía y creo que por desgracia lo estamos viviendo hoy en día también y después bueno una fotografía que también es una fotógrafa que yo creo que trabaja muy bien las imágenes que llega a crear una secuencia muy interesante ya te digo que yo creo que tiene un punto muy cinematográfico lo que hace si yo no la conocía y no recuerdo haberla visto en tu blog y cuando la he visto repasando los autores me ha impactado porque pues eso por un lado están muy bien construidas las imágenes muy bien hechas y conceptualmente es interesantísimo la luz todo la verdad que funciona y la idea es muy buena porque también trabaja mucho con colores fríos trabaja en la noche también lo que plantea en un mundo que es muy oscuro pero bueno es que lo estamos viendo yo creo que bueno analizando el trabajo este digo es que la verdad que estamos viendo una situación un poco pareja a esto y ya que lo plantea como distopía al final no es tan distopía pero bueno ella la verdad que es un trabajo que yo creo que que también cuando se habla de fotografía significativa yo creo que a veces a mí me cuesta pero en este tipo de trabajo que está tan bien conseguida tan cerrado tan clava cada imagen yo creo que me parece muy interesante lo que no sé por qué se ve tan chiquitillo pero bueno la verdad que la foto de esta no era muy grande pero bueno pero bueno más o menos la gente lo verá si así pueden ir a su web a ver el trabajo si tiene un audiovisual tiene un audiovisual de este trabajo que es muy interesante lo recomiendo Mar Martín un segundo también a Vítor Nieves que se ha incorporado ahí al chat de Facebook y que nos felicita por este trabajo de Mar que es sin lugar a dudas muy interesante y yo tampoco conocía Mar Martín Alma se llama este trabajo vamos ahora a ver el trabajo de Mara León 730 sí Mara León es una artista visual que es sevillana y bueno trabaja yo creo que también mucho con la performance y el trabajo este es muy interesante porque ella sufre sufrió un cáncer de mama y bueno se llama 730 porque 730 es los días que había que esperar en Andalucía para poder reconstruirte la mama y bueno estas fotos anteriores estas de un trabajo antero pero bueno quería un poco mostrar lo que ella hacía un poco las performance que ella hacía y demás y entonces con este trabajo es un trabajo activista totalmente porque de una situación personal que ella tiene grave hizo una denuncia a través de de las redes sociales llegó a medios de comunicación hizo comprometerse a la consejera de salud o sea que a través de de este de esta denuncia que ella hace de una situación personal que ha vivido me pareció muy interesante todo lo que ha movido y todo lo que ha llegado a mover gracias al arte y gracias a su a su disciplina artística y gracias a a a cómo a cómo se enfrentó a ello y y y yo creo que muchas veces que se habla de que de que el arte no no crea conciencia y no crea denuncia pues yo creo en este en este ejemplo es demoledor para demostrar lo contrario ya te digo con este trabajo por ejemplo esta imagen que esta imagen ella cada día cada día iba y concretó con mucha gente para que en todos los centros de salud de Andalucía la gente pusiera esta imagen ¿no? de ella del de con el pecho cortado y poniendo la cantidad de tiempo que que hay que esperar para reconstruir el cáncer de mama ¿no? pues perdón el cáncer de mama el pecho ¿no? entonces yo creo que es una me parece muy interesante el trabajo porque es un trabajo activista ¿no? y un trabajo que ha conseguido cosas ¿no? ella ha llegado a comprometer al consejero de sanidad de la Junta de Andalucía a que reduzca los plazos o sea que gracias y lo hizo directamente en prensa en en la televisión o sea que me parece un trabajo interesantísimo por eso ¿no? por todo lo que que se puede llegar a conseguir que a veces pensamos que no pero y más desde una situación como ella que ha vivido ¿no? yo creo que me parece muy interesante y me gustó me gustó mostrarlo por eso ¿no? porque creo que es un trabajo que expone mucho eso del artista ¿no? ella pone mucho de sí en el trabajo en la obra suya en una fotógrafa que está representada por la Galería Cero ha sido finalista del Pilar Citoler o sea que es una artista bastante que cuando se presenta cosas y eso suele estar ahí ¿no? y por eso me pareció bastante interesante ¿no? Sí apunta Estela de Castro que también está ahí en el Facebook que los carteles se pusieron por toda España y que bueno ella también estuvo jugando en Madrid y demás o sea que fue una campaña de impacto nacional Sí, sí bueno yo sé que aquí en Andalucía se pusieron mucho y que bueno ella habló ya te digo y llegó a hablar directamente hasta con el consejero de salud de aquí y bueno y llegó a incluso el consejero se llegó a comprometer que esos plazos iban a reducirse o sea delante de ella o sea que ya te digo que de una labor artista de unos puntos artísticos y demás ha hecho me parece que una labor muy interesante ¿no? Para ella y para todo el mundo que sufra esa desgracia que ocurre el día a día Sí sin lugar a dudas Bueno Mara León por si no os habéis quedado con el nombre ahora vamos a ver el nombre a otra autora Marlene Dietrich Martín Dietrich es una autora fincada en Almería para que ponga la chuleta yo en la pantalla así el trabajo se llama Ex y bueno un trabajo que lo conocí yo a través de la cursala que bueno la suerte que tengo yo porque yo vivo en Cádiz la verdad que con la cursala la verdad que descubro muchos fotógrafos a raíz de de la boca hace sus migos ¿no? y Marlene bueno un trabajo yo creo que el libro es excelente es muy poético ella habla un poco de la vuelta del regreso a un territorio que creció en este concreto el Cabo de Gata y bueno retrata a personas cercanas familiares amigos muy cercanos y bueno lo retrata explorando un poco el territorio ¿no? de donde ella vive ¿no? ella este libro lo editó con Gonzalo Golpe y bueno ya te digo que el libro es una exquisitez absoluta me da pena porque la verdad que las imágenes que vemos son muy poéticas eso pero que el libro es que está excelentemente vamos para mirarlo merece mucho la pena ¿no? y ya te digo un trabajo muy poético muy delicado la luz está súper conseguida y bueno yo creo que he jugado mucho con las imágenes ¿no? con el sentido de la decadencia de volver a un sitio no encontrarte yo creo que a lo mejor un poco desubicado ¿no? y yo creo que he trabajado muy bien eso ¿no? en todas las imágenes ¿no? que ya la serie te va llevando a un pozo yo creo de reflexión sobre sobre el desarraigo también ¿no? un poco ¿no? sí nos apuntan ahí que se llama Marlene Freniche Freniche eso Freniche perdón perdón por la confusión fantástico la verdad es que tiene una poética y a su vez está cargado o sea no sí a mí a mí personalmente es que a mí la fotografía tiene que tener un punto de poesía o ya hagan lo que hagan hagan fotografía documental más de diario personal yo que sé pero bueno yo siempre me interesa mucho que haya un punto poético ¿no? ya que hagas fotografía documental o haga no sé lo que sea y siempre bueno a mí me interesa mucho toda esta serie de trabajos ¿no? a nivel personal ya ¿no? sí y luego una cosa que vemos mucho con los alumnos del curso de Desarrolla tu mirada es la importancia del símbolo en el lenguaje fotográfico y cómo a través de símbolos como los que hemos visto antes ¿no? algo tan sencillo como esto es un símbolo con una carga emocional y de información al espectador muy potente ¿no? ella juega constantemente con esos símbolos de forma recurrente sí, sí yo creo que sí porque juega mucho con el Desarraigo creo yo ¿no? porque ella creo que estuvo no vamos ella como que volvió estuvo fuera y parte de su familia era de aquí o algo así ahora mismo la historia concreta no me la sé pero bueno que vuelva a un territorio que nació pero que no creció y entonces bueno yo creo que todo esto se ve en las imágenes ¿no? y como pueda con este tipo de imágenes ¿no? por ejemplo cosas construidas que no llegan a nada yo creo que es un poco por ahí sí precioso la verdad es que es un trabajo precioso Marlene Frenich que no se nos olvide Marlene Frenich luego le cambio el nombre a la carpeta sí me he equivocado yo luego continuamos con Natalia Leiva sí Natalia Leiva es una fotógrafa de Algeciras eh vinculada yo creo de aquí la que hace lanzó una lanza famosa del colectivo UFCA que está en Algeciras que yo creo que es uno de los grandes oasis que tenemos en la provincia de Cádiz en relación con la fotografía del autor y es una cantera inagotable de fotógrafos ¿no? eh Antonia también ha estudiado allí Antonio Moreno que antes hemos hablado eh Natalia Leiva y este trabajo que se llama Mienteme Dime que me quieres es un trabajo bueno el título la verdad que a mí ya con el título me gana ¿no? Sí ya te convirtió el título tiene un no sé a mí me recuerda mucho a la novela de Raymond Carver no sé el título de la novela de Raymond Carver y bueno ella habla de un de una zona de la zona portuaria de Algeciras que es una zona muy peculiar y de un el epicentro es un bar donde ella suele fotografiarlo a mí me vino un flasazo a al Café Leimi de de Andes Peterson pero bueno versión algecireña y cañí como yo digo ¿no? y bueno ella retrata un poco la fauna toda la la fauna flora y todo lo que todo lo que se mueve en el bar ¿no? y y el CES Trabajo a mí me enamoró ¿no? me enamoró en el momento que lo vi porque se nota una cercanía una humanidad un una un vínculo con las personas retratadas ¿no? y se ve que ya está mucho tiempo en ahí en ese bar y en esa hablando con esas personas ¿no? que yo creo que que para este tipo de trabajo es fundamental ¿no? poder tener esa empatía ¿no? con eso con esas personas que están ahí ¿no? y yo creo que es un trabajo que tiene mucha humanidad ¿no? estoy hablando con ella porque porque le estuve preguntando ¿no? un poco porque y me dijo que en breve lo va a publicar el libro lo cual me parece una gran noticia porque es un trabajo que yo creo que va a dar para un libro y y seguro que va a ser un libro que va a dar que hablar ¿no? Maravilloso y está contado con con mucho amor se nota que hay mucho amor hacia hacia las personas respeto comprensión sí sí completamente ¿no? porque bueno muchos se ve que son personajes gente que está un poco al margen de la digamos así de los límites de lo que llamamos normal por desgracia ¿qué qué qué coño es normal ¿no? pero 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 bueno yo creo que sobre todo eso ¿no? que lo retrata con una humanidad que a mí me cautiva la verdad que es un trabajo que a mí me encanta y un trabajo que bueno que por suerte pues lo veremos en el libro y que que seguro que va a dar muchos que hablar sí sí yo ya conocía el trabajo no recuerdo dónde pude verlo pero no había visto toda esta extensión de imágenes que has traído bueno yo le he cogido alguna de sus facebook pero que no le importe pero bueno que como era en streaming en el Fibero no creo que le vaya a importar pero bueno no sé si la realidad estará por ahí sí bueno no sé si está pero bueno que yo hable con ella y no creo que le importe porque la verdad que es un trabajo que es un trabajo yo creo que también que gana cuanto más imágenes ves gana ¿no? porque va como te vamos metiendo más dentro ¿no? y y ya te digo ¿no? que es un trabajo que que yo creo que muchas veces es necesario hacer este tipo de trabajo y más en un entorno cercano ¿no? yo valoro mucho eso ¿no? los trabajos que se hacen en el entorno cercano yo cada vez los valoro más ¿no? porque esto posiblemente esté hecho en un sitio donde ella viva y y ya te digo es que se hacen se pueden hacer cosas formidables ¿no? y después yo creo que Algeciras es un territorio que que tiene mucho mucho que dar fotográficamente toda la zona del campo de libertad tiene muchas tiene muchos muchos temas muchas formas una zona muy peculiar la verdad bueno una zona de paso de paso constante de tránsito y aparte también yo creo que es como el sur del sur ¿no? entonces es como y tiene muchas cosas muy peculiares la verdad para los que conocemos la zona la verdad que es un sitio muy peculiar y y fotográficamente tiene mucho que ofrecer la verdad mira un trabajo que no conocía Manolo Espalio ah bueno mira bueno pues continuamos con este repaso de fotógrafos andaluces que bueno es un vaya joya tenéis por esas tierras con perdona el trabajo perdona es el de Pablo Castilla Heredia Costa Tropical Costa Tropical ¿no? sí Costa Tropical este trabajo ha ganado hace poco el creo que el el premio al que hacen en la comunidad de Madrid para fotógrafos de menos de 40 años no sé si es Fotocanal o uno de esos premios y se verá publicado en el libro este trabajo me lo descubrió Manolo creo yo que fue Manolo Espalio y es un trabajo que habla la Costa Tropical es una zona de Andalucía que es la zona costera de de Granada y en este caso Pablo 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 Castilla ¿no? ¿verdad? sí Pablo Castilla Pablo Castilla nos habla de un territorio pero en ningún momento nos muestra el mar ¿no? que es lo peculiar que tiene la costa digamos que hace una mirada como interior ¿no? a esa costa tropical ¿no? y a esos paisajes ¿no? que se que se ven ¿no? y bueno yo creo que también juega un poco como en un mundo las imágenes juegan un punto como de surrealismo de ficción a pesar de que estén fotografiando un territorio un paisaje ¿no? yo creo que explora esos dos mundos ¿no? dice que muchas de las fotos están hechas a la hora de la siesta en Andalucía entre las tres y las seis de la tarde digamos así de ahí esa calidez de las imágenes ¿no? también ¿no? y y yo creo que es un trabajo que que bueno que lo descubrí hace muchos años creo que Manolo me lo descubrió y que me ha dado mucha alegría que vaya se publicó el libro ¿no? y más con calle ganó el concurso este ¿no? porque es un trabajo que yo creo que en formato de libro va a quedar muy bien también un trabajo de mucho recorrido yo creo que se ha llevado muchos años fotografiando esta zona y después tiene estas imágenes surrealistas que es que a mí me enamoran bueno estas imágenes que se sale un poco de lo que es fotografía el paisaje pero es que pues esta foto del paisaje con las ovejas ahí metida dentro de buscando la sombra no sé tiene un punto muy surrealista que a mí me gusta mucho el trabajo este ¿no? después es un fotógrafo que fotografía de una manera lejana que yo creo que aunque parezca que es fácil no es tan fácil fotografía de esa manera y bueno me parece un trabajo muy interesante por eso ¿no? por todo lo que conlleva ¿no? y por todo la cara de concepto al final que lleva ¿no? porque es fotografía de una zona que es conocida por la costa pero que fotografía como el interior ¿no? el reverso ¿no? la cara B ¿no? de ese sitio ¿no? y además tiene una cierta tensión ¿no? hay una cierta tensión en las imágenes sí hay como un punto ahí de extrañeza ¿no? digamos así en todas ¿no? y eso es lo que le hace al trabajo yo creo que gane puntos ¿no? así que que bueno un trabajo que a mí me gusta mucho la verdad pregunta Ramón Robles si luego se va a quedar grabada la charla deciros que sí que podéis ver la charla a través de nuestro perfil de Facebook no hay ningún inconveniente se tiene que marchar y dice que lo siente mucho que es muy interesante pero tiene que marchar luego podréis repasar los autores volver a ver la charla si queréis la tendremos disponible en nuestro perfil de Facebook y en el canal de YouTube bueno Pablo Castillo es el que hemos visto ahora vamos a ver el de Tiago La Cruz que lo vi el otro día lo publicaste en tu Facebook y es un trabajo precioso Tiago La Cruz es un otro fotógrafo vinculado a un fotógrafo portugués pero que lleva muchos años afincado en Algeciras y digamos así que esta es la segunda parte del libro que publicó que se llamaba La Isla que es un trabajo que digamos así que habla un poco del underground de Algeciras digamos así de toda esa gente el libro hablaba un poco se mueve mucho en el mundo del rock del skate y de esa parte un poco underground de Algeciras alternativa y bueno esta es la segunda parte del libro que yo creo que todavía está mucho más publica que el libro porque la verdad que el libro está muy bien pero esta imagen a mí me sorprende mucho porque yo creo que ahondan mucho más en el territorio de la noche que el otro libro exploraba también mucho el territorio de la noche pero es que lo exploran mucho más y después tiene un punto como de salvaje que a mí me vuelve loco con las imágenes como la anterior que hemos visto de ese hombre con la escopeta no sé tiene un punto ahí muy loco que a mí me enamora Tiago Da Cruz un excelente fotógrafo también llevo mucho tiempo en esto de la fotografía y bueno da clases en USCA también y después bueno ya te digo que él coge yo creo que un poco digamos así lo que vive allí y por donde se mueve en la vencina y bueno hace un compendio de imágenes muy interesantes y muy directo también después trabaja el color muy bien también quizás esto es más común verlo en blanco y negro pero bueno la verdad que en color no es tan común verlo son imágenes muy potentes yo creo que un trabajo muy interesante se llama The Dark Rider The Dark Rider sí sí a mí también me fascina a veces no sabes muy bien por qué te fascina un trabajo pero es que es algo ahí sí yo creo que yo creo que muchas veces sí yo creo que muchas veces la fotografía es algo visual y a veces le intentamos poner palabras a algo que posiblemente sea difícil tenerla o por qué te gusta un trabajo a mí este trabajo me gusta me llama mucho la atención y lo que explora lo que cuenta el territorio de la noche que ahonda también y me parece muy interesante todo lo que habla sí Tiago La Cruz ya te digo que es como una segunda parte del libro que sacó la isla que fue publicado por Husker y bueno Tiago también hace una labor muy interesante viene formó digamos así los fanzines de Fotofobia que digamos sí que están vinculados fotógrafos digamos sí relacionados con el rollo de blanco y negro oscuridad diario personal y demás y llegó a tener 10 números yo creo que sigue publicando pero ya no tan periódicamente pero hizo una voz también muy interesante con Fotofobia desde aquí os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante también lo que ha hecho con Fotofobia y la cantidad de autores que publicaron yo tengo cuatro números de Fotofobia luego les perdí la pista no sé si es que bajaron el ritmo como dices igual ya perdí sí yo creo que llegaron a 10 y a partir de ahí creo que ha estado publicando como ya no tan periódico pero bueno si es verdad que bueno está muy bien lo que hizo porque conectaba muchos fotógrafos de muchos lugares de España y del mundo y lo conectaba en números digamos así como temáticos también muchas veces y la verdad que quedaba muy bien así que bueno también Tiago ha hecho una labor divulgativa con la fotografía editorial que a veces es interesante sí Fotofobia es un referente decirte que se ha incorporado a la charla Marlene Freniche ha llegado tarde lo siento ha llegado tarde para cuando ella hemos hablado de su trabajo bueno y ahora vamos a hablar de Virginia Rota que yo creo que este trabajo quizás sea más conocido porque este trabajo de retrato este trabajo yo creo que de retrato que yo creo que se ha dado como que ha tenido bastante repercusión se llama Saudade y es un trabajo que decir que esta fotógrafa explora es psicóloga también y yo creo que eso se nota en los retratos porque yo creo que como que enfrenta mucho a la persona que retrata y se nota que hay ahí como una tensión y una extrañeza en la imagen que yo creo que los retratos no es tan fácil de conseguir por lo menos yo que tampoco soy tan experto en los retratos pero la verdad que a mí me sorprendieron mucho estos retratos también tienen un punto muy pictórico pero yo la verdad yo creo que mucho de no sé de la pintura barroca de Carvalho puede ser tiene ese punto y bueno me parece muy interesante y también el concepto que habla de estos retratos de Saudade que es una palabra portuguesa que tiene que ver mucho con la nostalgia con digamos como si con las pérdidas y yo creo que se ve eso en los retratos son retratos que impactan mucho y que bueno Virginia yo creo que yo creo que es una fotógrafa que que bueno que a raíz de este trabajo yo creo que ha volado mucho y que va a llegar muy lejos y que llegará a un mal lejos y bueno está representada por muchas galerías y bueno yo creo que que es un trabajo que ya te digo que yo creo que es parte de a mí la fotografía por ejemplo yo creo que es una disciplina que yo creo que puede beber de muchas fuentes yo por ejemplo a mí me interesa mucho la fotografía que está conectada con la poesía con la literatura y demás y yo creo que también en este caso es lo contrario una fotografía que ve mucho de la pintura de lo psicológico también porque se ve que los trabajos que los retratos están la verdad que tiene un componente psicológico muy interesante y bueno también por eso la he subido y luego en los siguientes trabajos que le he visto le añade además una capa de influencia del cine porque los siguientes trabajos no sé si los has visto hay una tensión los sujetos se cogen es como un fotograma congelado que le añade otra capa más todavía y que aquí por ejemplo en fotos como esta ya se ve ya se intuye que hay también una visión cinematográfica sí bueno yo subí este trabajo porque es el primero que vi de ella y bueno lo que tú me has comentado no lo he visto pero tiene otro trabajo muy interesante que es de las viudas y que ese trabajo es muy interesante también que es el que quería subir lo que pasa es que no lo encontré por ningún lado y bueno al final pues este es el que tengo que fue el que subí al patio que fue el que hablé con ella y para subirlo y demás que fue el primero que conocí de ella y bueno por eso lo he puesto así que bueno sí Virginia es una fotógrafa que está reconocida y si no la conocéis pues por favor anotadla en vuestra agenda porque es un artista muy interesante con mucha proyección sí bueno pues vamos a ver ahora un poco de fotógrafos internacionales y ya te digo vamos de autor andaluz podría haber puesto 15 más porque la verdad que es bastante que por lo menos a mí me interesen y que tiene muchas cosas que decir pero bueno vamos a hablar de fotógrafos que he subido al patio y que son y son fotógrafos de diferentes partes del mundo así que vamos a hablar de ellos empezamos por Amy Friend sí vamos a hablar de esta fotógrafa canadiense el trabajo se llama Amy Friend Dar a la luce que digamos así es un término italiano que que se llama un poco sacar las cosas a la luz y me pareció este trabajo muy interesante porque aparte de que estéticamente es muy bonito la verdad que coge la fotografía de archivo y le da otro punto ella lo que hace digamos así es agujerear las imágenes y después con una caja de luz la proyecta y no sé llega a conseguir como un le da una vuelta de tuerca a esa fotografía de archivo encontrada y la verdad que crea unas imágenes súper bellas un trabajo bellísimo yo cuando lo vi me quedé de esos trabajos que quedan bobados diciendo vaya idea más simple más sencilla y más bonita con el resultado que acaba y bueno muchas veces estamos acostumbrados a ver trabajos conceptuales y demás en referencia a la fotografía de archivo y esta cosa que al fin es una cosa muy artesana muy sencilla y no sé a mí me transporta completamente me parece como si esa foto del pasado pasa a un futuro de una manera cósmica no sé una cosa con el cosmos es como a su vez fotografiar la cosmografía familiar convertirlo en estrellas sí es algo yo que vamos que siempre que pienso mucho en la fotografía de archivo porque claro tú cuando encuentras fotografías de archivo suelen ser fotografías que han pasado tres generaciones porque claro tú fotografas a lo mejor yo fotografo fotografías de mitad de abuelo no tengo entonces esas fotografías están a lo mejor en un mercadillo y entonces son las fotografías que al final tú coges en los mercadillos y demás encuentras y bueno esta fotografía la habrá encontrado de gente ya te digo pero que son antiguas y demás y con este punto que le da no sé es como que le da un punto intangible a esa fotografía de archivo que yo creo que es lo interesante de todos estos trabajos que se están haciendo con fotografía de archivo darle una vuelta de tuerca y esta vez lo consigue tiene otro trabajo perdona lo convierte en algo etéreo sí exactamente es interesante por eso tiene otro trabajo también de fotografía de archivo pero a mí no me parece tan interesante como este porque la verdad que este yo creo que está súper clara y aparte el libro está muy bien y tiene cantidad de imágenes y no te aburres van pasando imágenes y no te aburres es que como me parece muy interesante y muy bello un trabajo muy muy hermoso aunque quede muy tonto decirlo pero la verdad que no no la palabra adecuada sí un trabajo muy hermoso maravilloso Sergio de verdad muchas gracias por traer estos regalos que nos traes que nos haces a todos los que estamos aquí y que estamos disfrutando esta tarde ahí mi friend ya lo habéis visto continuamos con Aneta Bartos Family Portrait este trabajo lo descubrí hace poco ella es una fotógrafa polaca fincada en Brooklyn y bueno ella digamos así que que en este trabajo vuelve a pasar los veranos con su padre que vive en Polonia y y fotografía la foto que ella le hubiera gustado hacerse cuando era pequeña lo que pasa que bueno que son fotografías un poco inquietantes porque digamos así que juega con el padre el padre es culturista entonces también como que se sale un poco de la norma y ella sale bebiendo el padre ahí en el fondo salen desnudos o sea es un trabajo como que te hace plantearte muchas muchas dudas ¿no? de de qué coño está pasando ahí ¿no? y eso es lo que me interesa del trabajo un trabajo también muy divertido muy fresco ella ella plantea que el problema bueno la plantea estuve leyendo entrevistas del trabajo ¿no? y ella decía que claro le planteaban preguntas de que a veces daba la relación de que había una relación un poco incestuosa ¿no? entre él entre él y ella ¿no? y ella decía que el problema lo tenía la gente ¿no? que miraba que miraba con esos ojos ¿no? entonces es verdad porque la verdad muchas veces el problema lo tenemos nosotros ¿no? el autor que plantea esto ¿no? yo no sé si ella ha querido jugar con eso que posiblemente sí pero yo creo que el concepto original del trabajo yo creo que es verdad recrear esas imágenes que ella no se hizo de pequeña y ¿por qué no hacer la ola? ¿no? y también plantea un poco lo que es lo normal ¿no? que es la familia normal o que que son las relaciones normales entre padre e hija o entre entre hermanos o lo que sea ¿no? yo creo que plantea hace plantear esa duda también ¿no? y es interesante el trabajo como lo plantea ¿no? claro hombre una de las cosas que habla claro como son fotos que supuestamente le gustaría haberse hecho en la infancia es la naturalidad del cuerpo humano ¿no? por lo que hablabas de esa mirada un poco cargada pues ella plantea la naturalidad del cuerpo humano ¿no? no pasa nada es un hombre y una mujer y ya está ¿no? creo que hay una mirada ahí como muy limpia en ese sentido sí claro bueno lo que pasa es que si es verdad que yo por ejemplo toda la gente que le enseña el trabajo siempre sale eso la colación y bueno la verdad pero es verdad que lo que ella dice que el problema lo tenemos nosotros la gente que puede mirar con esos ojos ¿no? o sea que pero bueno me parece un trabajo interesante lo descubrí hace poco y me gustó mucho y después está cogido está tomado con una Olga la cámara Olga que da esa imagen también ese punto onírico la Olga cuando revela los carretes y eso suele darle ese punto onírico a la imagen y me pareció muy interesante el concepto también espaciotemporal de hacer algo ahora pero recreando y volviendo a tu infancia me parece muy interesante sí sin lugar a dudas Aneta ¿cómo es? Aneta Bartos Aneta Bartos Family Portrait Family Portrait vamos con el siguiente trabajo Arco Arco Datos Picnic un fotógrafo indio y bueno este trabajo lo he puesto primero porque es muy divertido es un trabajo muy fresco es un trabajo que yo creo que ya uno a veces es harta de ver siempre aunque yo creo que es necesario la denuncia en la fotografía documental y demás pero yo creo que es interesante también fotografiar las cosas normales que hace la gente en sitios como la India por ejemplo y en este caso en una zona del este de la India la gente en dos meses que no hay en la época de los monzones que son épocas más más secas aprovecha para montar estos sound system digamos así y y se pega la fiesta padre allí en este lugar de la India y me pareció hermosísimo el trabajo porque estamos acostumbrados a ver otro tipo de India a través de la fotografía y el trabajo me pareció súper fresco y refleja pues eso gente pasándolo bien la vida que sucede amores gente emborrachándose no sé gente bailando y bueno es un trabajo que descubrí en Cosmos que Cosmos es una plataforma que hace a ser paralelarles y que tiene un concurso muy interesante donde la gente manda maquetas y bueno suele haber trabajos así de este tipo también y me pareció muy interesante porque la verdad que no sé es algo que se sale fuera de lo común que yo creo que también una de las cosas que la fotografía documental yo valoro mucho que trabaje cosas que no hayan sido exploradas que no hayan sido tan tan conocidas y bueno en este caso es un trabajo que yo creo que lo consigue porque explora una zona que yo no desconozco una forma de vivir de los indios que no es común que se enseñen y que se muestren y después es un trabajo muy bien ejecutado un trabajo tanto a nivel compositivo como de color a mí me gusta mucho un trabajo que es muy interesante en ese sentido también y después un trabajo que desprende vida también que yo creo que a mí me gusta mucho también eso de los trabajos que desprendan vida yo vi el audiovisual en Arlés no sé si has podido verlo no, no lo he visto no lo he visto es un audiovisual muy loco es buenísimo es buenísimo además te deja atrapado ahí dura no sé si son 5 o 6 minutos no es corto y te deja ahí completamente atrapado juega con las imágenes y es muy loco está muy bien la verdad es que me gustó mucho a ver si por ahí lo busco y lo encuentro creo que ha publicado este trabajo hace poco en libros que también yo creo que que como yo te digo que los buenos trabajos y que tienen recorrido eso yo creo que al final tienen que acabar el libro porque yo creo que para mí bueno hay muchas formas de exponer tu trabajo y de demostrarlo pero yo creo que al final estos tipos de trabajos recoger los libros yo creo que al final es fundamental bueno a ver no todos los trabajos ni todos tienen que acabar en un fotolibro también había un boom ahora que todo el mundo quiere sacar un libro pero pero si es verdad que estos trabajos que están tan desarrollados y tienen este recorrido bueno yo creo que que son muy interesantes fascinantes sí sí ha pasado un trabajo que vamos iba a poner al principio iba a poner como 7-8 imágenes y digo yo es que este trabajo merece la pena ver infinidad de imágenes porque te va atrapando y luego algo que tú decías muy interesante que no estamos acostumbrados a ver esta imagen de India de pronto te cascan esto y es como hostia claro yo que sé al final muchas veces de estos países nos llega mucho el drama y yo creo que la gente al final vive que la gente al final vive y hace lo que hace la gente normal en todos los países del mundo y lo que hacemos en occidente igualmente que salir beber emborracharnos conocer gente disfrutar de la vida en lo que se pueda y yo creo que este trabajo refleja esto aparte de la curiosidad de que es curioso el subsistente que montan es curioso hay aquí bailando no sé qué pero bueno que es un trabajo divertido y fresco que yo creo que por eso me llama la atención si mira manuel espaliu cuelga un link de los reencuentros de arles para que podáis ver el trabajo no sé si ahí estará colgado lo usual espero que sí porque de verdad merece la pena y termina de el trabajo muy interesante bueno vamos a otro si vamos a ir tirando millas porque tienes aquí material si va muy rápido porque si no bueno llegaremos hasta donde lleguemos igual hay que hacer una segunda sesión Sergio bueno no hay problema no hay problema algunos trabajos requieren que los comentemos mínimamente y si si bueno si no vamos más rápido ya está claro bueno el siguiente es Aileen o Lukman es una fotógrafa francesa bueno fotógrafa no es es pintora es artista digamos así entonces es un trabajo que a mí me llamó mucho la atención ahora mismo no recuerdo donde lo vi por primera vez pero es un trabajo que se nota que ella es pintora vamos es un trabajo que fotográficamente tiene una estética visual súper poética se nota la vinculación con la pintura y es un trabajo que las imágenes cada imagen yo creo que te te queda retenida en ella después trabaja el formato vertical que yo creo que no es tan fácil después hace esas composiciones que ella hace ahí en las en las imágenes esas naturalezas muertas que son muy típicas de la pintura y que están aquí muy bien recreados la calidez de la la calidez de la imagen de los colores y bueno es un trabajo que me gustó mucho por eso muy poético también que funcionan muy bien las imágenes como yo digo en serie pero bueno aparte de decir yo creo que cada imagen tiene su tiene su importancia aunque trabaje muy bien la serie pero cada imagen te queda y retenido y la verdad que muchas parecen pintura porque son parecen muchas pinturas se nota que ella es pintora y que tiene este trabajo y me gustó mucho por eso sí, sí es precioso la verdad es una cosa después ya te digo los retratos que hace muy pintura mariana de una virgen sí exactamente sí exactamente sí esto por ejemplo será un cuadro que ella hace como con la meta imagen también me parece interesante y bueno un trabajo que me llamó mucho la atención por eso precioso y estas abstracciones del cuerpo también sí sí muy interesante además es que son como muy conceptuales muy bien elaboradas muy pictóricas con lo cual es como muchos pluses en este en este trabajo muchas capas sí sí muchas capas sí y ya te digo las retratos las muertas también los hay todos encontrados no sé estas imágenes que parecen muy sencillas pero para que queden bien no son tan sencillas y bueno yo creo que es un trabajo interesante en ese sentido y el uso del cromatismo es muy influenciado en la pintura se nota que es pintora en el uso del cromatismo sí se nota completamente se nota muchísimo vamos a otro sí bueno voy a poner este que cuando he visto la carpeta bueno voy pasando la imagen la verdad que tiene muchas imágenes y me ha fascinado sí tiene imágenes muy muy poéticas muy no sé sugerentes muy sutiles aunque suene a lo mejor no sé pero yo creo que se nota que es una mujer ¿no? lo digo positivamente en ese sentido ¿no? esa delicadeza esa yo creo que se nota y a la vez con una fuerza femenina porque hay una fuerza también exactamente una fuerza femenina a lo que me refería bueno vamos a otro sí sí yo es que me quedaría toda la tarde viendo este trabajo bien vamos bueno maravilloso sí bueno yo como sé que no va a dar tiempo a ver la carpeta de fotógrafos españoles bueno quería hablar de Begantón porque la verdad que Begantón es una fotógrafa que admiro desde que la conocí y veo que ha crecido exponencialmente cada trabajo que hace y yo creo que con este trabajo ha pegado ya el o sea el pelotazo que vamos que de su trayectoria porque ha publicado con Overlaps que es una editorial no sé exactamente la misma creo que es inglesa y bueno ha publicado con ella ha vendido todos los libros de este trabajo el trabajo se llama The Earth is only a little dust under a fit y bueno me interesa mucho Begantón que es una fotógrafa documental pero que documenta cosas muy extraordinarias y cosas a veces muy intangibles porque en este trabajo documenta gente que digamos así que creen los elfos y en ella se fue a Islandia y bueno estuvo entrevistando a gente juntándose con gente que que digamos así que le que creía en los elfos ¿no? y en estas cosas digamos así que bueno en Islandia a lo mejor son más comunes que aquí pero bueno y bueno y cómo se fotografía eso que yo creo que tú le cuentas a alguien que no vea las imágenes cómo fotografías eso y ella es capaz de hacerlo que a mí es lo que me fascina de todos sus trabajos que bueno desde el primero que conocí que de allá que era un trabajo sobre la caza cazadora de mariposas en Inglaterra o el otro último que ha sacado de domadores de bueno de gente que que tiene un fetichismo por los perros enorme ¿no? y los presenta con cursos y demás ¿no? pero este trabajo como dices tú como como le explicas tú a alguien cómo hacer un trabajo de gente que cree en elfos y bueno y a mí es lo que me maravilla de ella es una fotógrafa exquisita también trabaja el color los retratos no sé es una fotógrafa que a mí me encanta ¿no? y que y que me parece una fotógrafa excelente sí de hecho y bueno no estaba preparado pero aquí en mi biblioteca particular porque me encanta sí es un libro es un libro la verdad que merece mucho la pena ojalá saque en segunda edición porque yo creo que vamos es un libro excelente trabajo precioso y yo creo que y yo creo que es un libro que bueno es un libro que había sacado varias publicaciones pero que este trabajo yo creo que le ha dado ya el espaldadrazo definitivo y le ha dado mucha repercusión a nivel más allá de España vamos a nivel europeo y a nivel internacional o sea parece un trabajo las apps hacen un buen trabajo de de difusión y y han presentado su obra en vamos prácticamente todo el mundo y es una película muy interesante así que y a eso ya te digo me interesa mucho también eso que explora territorios desconocidos completamente y eso y bueno territorios y documenta cosas intangibles tan intangibles como documentar toda toda la gente que cree en elfos y en estas cosas esotéricas y demás me parece muy interesante también sí ella lo que hace es recopilar testimonios de personas que han visto creen o tienen alguna relación con con esa con esa realidad que además es bastante común en Islandia porque el otro día veía una película donde hablaban precisamente de eso y me acordé de este trabajo bueno y ahora vamos a ver el trabajo de Federico Stoll el de The Shines maravilloso sí Eros del Brillo también bueno un poco la traducción de China y un trabajo yo creo que vamos uno de los últimos trabajos que a mí me han gustado porque bueno la historia que hay detrás de esto es increíble y cómo lo y cómo lo resuelve el fotógrafo yo creo que es magistral digamos así que los limpias son un trabajo que documenta los limpias botas de de un barrio de La Paz y estos limpias botas pues van siempre con máscara porque para no quieren ser reconocidos porque porque digamos así que que le das como vergüenza que sepan que son limpias botas ¿no? Entonces Federico Stoll que es un fotógrafo uruguayo va allí y digamos así que hace como una especie de documentación de estas de estas personas que trabajan que hacen este trabajo pero yo creo que lo interesante de esto es que los escenifica y hace una significaciones que los trata como si fueran superhéroes ¿no? Y yo creo que es lo que le da al trabajo un plus añadido ¿no? Porque porque yo creo que que te hace mucho detenerte en el trabajo ¿no? Este trabajo de una manera fotoperiodística hubiese sido resuelto de una manera muy distinta ¿no? Bueno de hecho yo me decidí con Federico en Braga en el festival de los encontros de Imagen los dos estábamos seleccionados y muchas de las imágenes que salen en realidad son los propios de limpiabotas los que las sugieren o sea él tiene un trabajo como muy horizontal con ellos donde ellos les van diciendo el tipo de imágenes que les vienen a la cabeza y les provoca y son ellos realmente los que construyen y él lo explicaba cuando recogió el premio porque ganó el premio de los encontros de Imagen que en realidad era más bien un trabajo colectivo donde los limpiabotas digamos que crean las imágenes y él termina de darles la pátina con lo cual claro si bueno yo creo que al final es un trabajo redondo en todos los sentidos después bueno la publicación que tiene está muy bien que yo la tengo por aquí que es una especie de como de periódico y la verdad que está muy chula la verdad que de aquí eso es lo que desea Antonio Pérez que me lo regalara y bueno la verdad que es un trabajo que yo creo que llama mucho la atención porque se sale un poco de lo documental típico trabajar la sonografía te hace detenerte te hace pensar estas personas que no quieren ser reconocidas pues ahora se sienten como héroes como superhéroes o sea que yo creo que es un trabajo muy redondo en todos los sentidos y bueno si tú me dices que ganó ese que lo desconocía que en un territorio tan fotoperiodístico como ese o sea que es un trabajo que al final mira se sale un poco de los parámetros habituales y yo lo que llama la atención muy interesante ganó el primer premio del encontro de imagen el premio Emerging Talent de los encontros y eran 20 proyectos seleccionados y el suyo ganó y la verdad es que él además es un amor de fotógrafo y de persona seguro por lo que me han dicho y la gente que la ha conocido seguro nos vamos a otro que si no no te preocupes vamos a ver el trabajo de Feli bueno digamos así es un fotógrafo chino la particularidad de este fotógrafo que hace fotografía de calle pero bueno yo creo que se sale de los parámetros de la fotografía de calle porque una de las cosas que tiene su trabajo es que yo creo que saca lo extraordinario de lo cotidiano y bueno es un fotógrafo que estuvo trabajando para el régimen no sé si trabajara todavía pero estuvo 10 años trabajando para el régimen haciendo fotografías en las calles los encargos que le ofrecería y mientras que hacía esos encargos hacía este tipo de fotos y la verdad que nos muestra una china muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y después es un fotógrafo que las imágenes como que tienen un punto de extrañeza que a mí me fascina y después cómo trabaja el color el libro el trabajo se llama White Nights y el libro merece mucho la pena porque los dípticos que forman son brutales y bueno es un libro que yo creo que que bueno que trabaja muy bien los dípticos la extrañeza vemos un poco imágenes surrealistas mucho humor también en ellas no sé una fotografía de calle también diferente no están no están intentando como yo digo hacer la cuadratura del círculo de Alex Webb que hay muchos fotógrafos que intentan eso todo el tiempo y bueno aquí aquí lo que busca yo creo que es el punto bizarro y extraño de un sitio como como Pekín que yo creo que la mayoría de las imágenes están tomadas en Pekín o no sé exactamente no en Chengdu exactamente que aquí lo tengo delante y entonces bueno pues voy a con un punto de extrañeza y de como esta imagen que yo no me he desconectado a mí esta me fascina de verdad desde que la conozco que la conocí en tu blog sueño con hacerme una copia ahí en mi casa que corone la cama del matrimonio porque es maravillosa yo creo que si es verdad que este trabajo es un trabajo que nos gusta mucho a los fotógrafos este trabajo a la gente que no esté metido un poco en fotografía como que que dice vaya mierda de fotos pero vamos bueno para mí no son mierda de fotos todo lo contrario pero que bueno es un trabajo que yo creo que nos gusta mucho a los fotógrafos pero bueno yo creo que es un trabajo que con este libro que ganó premios en Arlés y bueno fue seleccionado uno de los mejores libros en Aperture en 2017 y ya te digo también es muy salvaje ¿no? un libro muy salvaje también de las imágenes que muestra y que nos enseña así que y después tiene un punto ya te digo muy extraño yo creo es decir tú un poco las fotos no sé y fotos aparentemente simples como esta pero bueno es que te metes en ella ¿no? no sé sí ese punto de humor ahí es algo magnífico el punto de humor que yo creo que se echa mucho en falta en la fotografía ¿no? sí que muchas veces nos ponemos demasiado tremendos demasiado serios demasiado conceptuales demasiado y yo creo que a veces estos trabajos que son frescos que son divertidos se agradecen sí un poco menos de intensidad se agradece porque no es necesario a veces sí a veces sí bueno a la gente le ha encantado ahí tienes un montón de gente aplaudiendo este trabajo y la verdad es que como decía Marlene tiene algunas imágenes que son inolvidables ¿no? que una vez que ya entran en la retina ya no saben sí bueno pues vamos con una fotógrafa François Juvier François Juvier fotógrafa de las agencias BUM fotógrafa francesa y bueno este trabajo ella ha estado ella tiene mucho vínculo con Rusia llega a San Petersburgo y en 1991 conoce una especie de casa donde la gente vive en comunes digamos así que son casas me imagino yo que pertenecerían al gobierno soviético y bueno la gente ha seguido viviendo en ella y es un trabajo de interior completamente ¿no? es un trabajo que todas las fotografías están tomadas dentro de estas casas comunitarias donde la gente vive y ella conoce a una a una inquilina de allí a Natacha que empieza a poder como amistad con ella y a raíz de ahí empieza como a conocer a toda la gente que vive en la comuna esta donde es un piso mancomunado y donde la gente digamos así que hace una vida en común ¿no? prácticamente ¿no? o sea como esos patios de vecinos que son muy comunes en Andalucía pues me imagino que será trasladado a San Petersburgo y con la idiosincrasia rusa ¿no? y bueno un trabajo totalmente interior ahora mismo que estamos viviendo confinados mira un trabajo que habla de 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 bueno de la vida en el interior de las casas y bueno un trabajo que es de estos trabajos que subí al patio y bueno tuvo una yo creo que ha sido la cuarta la cuarta entrada más vista o una de las más vistas vamos yo y es un trabajo que bueno que a mí me me gusta mucho porque también se ve mucha cercanía se ha llevado mucho año trabajando para meterte yo creo que tienes que conocer a la gente y bueno mira saca algo extraordinario de algo común también que yo creo que que es una de las virtudes que debe tener un buen fotógrafo sacar cosas extraordinarias de cosas comunes y y aquí vemos de un habitáculo de las casas pues mira saca un trabajo documental excelente el trabajo se llama como un elca que digamos que será el nombre de cómo se llaman allí esas casas de vecinales y después bueno el trabajo se nota que el color de de carrete ahora mismo no sé no me acuerdo exactamente el carrete que ella usa pero bueno que un color muy típico de esa época de los años 90 de la muchos fotógrafos un color muy bonito también que a mí me gusta mucho me llama mucho la atención y bueno un trabajo que me gusta también el tratamiento de color que tiene y cómo lo usa también precioso dice Lorena Parres que tiene un punto oscuro el trabajo también sí claro me imagino yo que tampoco tiene mucha luminosidad esas casas que son casas como como cerradas y bueno me imagino yo que no que ella fotografía mucho el interior y bueno y también la cercanía tiene al final del todo una imagen muy icónica que creo que es la que está posterior a esta que es una imagen súper yo creo que es una de las más conocidas de ella y que fíjate es un baño interior la chavala se estará duchando con el pelo largo pero bueno es una de las más icónicas de ella ella es fotógrafa de la agencia bu recomiendo mucho ver a la fotógrafos de la agencia bu porque yo creo que hay muchos fotógrafos que se salen mucho de los parámetros de la fotografía documental más común la agencia bu es una agencia francesa y de fotoperidismo y fotografía documental pero yo creo que hay muchos fotógrafos muy interesantes yo he descubierto muchos fotógrafos que me han interesado de ahí la agencia bu sí muy bien pues sí interesantísimo sin lugar a dudas bueno confiador también maravilloso sí un trabajo que me descubrió Monse Puch que es la la cabeza visible de con el real niño de de ediciones anómalas me regaló este libro y se lo estaré eternamente agradecido porque la verdad que es un libro que cuando lo ves te vas metiendo poco a poco en él y es y es súper curioso la historia y cómo plantar el paisaje también él retoma un poco la la conocida serie de grabados del artista japonés Katsituka o Kusai ¿vale? y en este caso que en este caso el artista japonés requeaba imágenes siempre donde el monte Fuji estaba en el fondo ¿no? pues en este caso en la ciudad de Tiazk pues una ciudad rusa y digamos si siempre aparecen dos montañas que curiosamente no son dos montañas son dos 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 zonas donde los desechos de la minería y toda la contaminación han formado montículos que parecen montañas pero no lo son y entonces en estas imágenes recrea como en este pueblo donde la minería ha sido tan importante pero ya ha dejado de existir estas estos dos montones siempre están presentes en el pueblo estos dos montones de desechos y de contaminación y de contaminación ¿no? y lo hace de una manera donde siempre lo integra en el paisaje que él recrea y después bueno cada imagen yo creo que tiene mucho tiene una poética y una conceptualización del paisaje muy interesante ¿no? y bueno un trabajo de paisaje que yo como ya como hablé de el de Manuel Espaliu que le da una vuelta de tuerca al paisaje típico ¿no? y aparte hace una denuncia ¿no? también ¿no? de toda esa cantidad de desechos que que la mina ha dejado y que y que la gente en el pueblo pues lo tiene ahí en el fondo como paisaje ¿no? a modo de de Montefulli hay siempre de fondo ¿no? exactamente ¿no? hay aparte está como el fondo norte y el fondo su como yo digo ¿no? está un desecho en un lado y otro en otro ¿no? y bueno y es un trabajo que el libro merece mucho la pena es un trabajo que me enamoró vamos es un trabajo que desconocía Montse me lo le estaré teniendo la gente agradecida de haberme regalado este libro Manolo Espaliu cuelga en el chat de Facebook el link al libro por si queréis verlo que es eso una auténtica maravilla lo tendréis ahí en los comentarios de Facebook sí bueno pues vamos a seguir he de decirte Sergio que nos quedan unos 10 12 minutos si quieres lo digo por si quieres elegir alguno en concreto aunque hay mucha hay mucha gente que ha reclamado la segunda sesión yo lo dejo ahí pero bueno vamos a elegir de momento bueno mira si quieres vamos a ver el siguiente porque el siguiente es un trabajo que es sencillo es un trabajo muy sencillo que ganó Mac en una editorial yo creo que bastante interesante que es inglesa y lanzó todos los años un concurso y este fue el trabajo que ganó y es un trabajo muy interesante en el sentido que es una idea súper sencilla y que tiene y creo que está súper clava ¿no? este fotógrafo japonés pues hace desde la ventana de su cuarto de estudios durante tres años fotografía todo lo que sucede alrededor de esta mesa de ping pong que al final lo que menos sucede es que la gente va al ping pong entonces fotografía la vida que surge alrededor de esta mesa de ping pong ¿no? y yo creo que un trabajo de estos que que tiene un punto de foto es un trabajo muy fotográfico muy sencillo y que y que vemos que se puede hacer yo creo que puede salir la magia de una idea como ya digo muy sencilla y muy aparentemente sin mucha pretensión también ¿no? y un trabajo que a mí me llamó mucho la atención ¿no? y no sé el libro está muy bien el libro es muy fino y bueno trabaja la secuencia ¿no? la serie ¿no? que de una manera yo creo que es exquisita también ¿no? y y bueno cada foto te va rendiendo ahí ¿no? qué pasa ¿no? la vida cómo sucede y y bueno me parece que un trabajo muy interesante ¿no? sí una serie acción que eso también lo hablo mucho con los alumnos ¿no? que hay trabajos que son narración y hay trabajos que son serie acción y este es un claro ejemplo de cómo se pueden contar las cosas con una serie acción donde la cámara lo que pasa es que este tipo de trabajo yo creo que tiene que estar muy clavado porque si no se quedan en algo monodino y bueno en este caso mira una idea sencilla pero yo creo que funciona que es lo interesante ¿no? mira si quieres vamos a ver ahora viendo los que mira por ejemplo vamos a ver el trabajo de Sobar Ura el de Life is Elsewhere este bueno es un trabajo que me llamó mucho la atención yo no sabía que él era fotógrafo de Magnum lo cual bueno muestra un poco la apertura que ha tenido Magnum en los en los últimos años ¿no? porque ha apostado por fotógrafos ya muy diferentes bueno y yo cuando conocí el trabajo este no sabía que era el fotógrafo de Magnum pero un trabajo que habla es un diario personal de él es un fotolibro exquisito maravilloso que trabaja el diario de una manera con textos y demás aquí muestro un poco las imágenes y bueno él habla un poco de la relación que tuvo con su madre también porque su madre sufrió esquizofrenia que aparece muchas de las imágenes y bueno como a raíz de que la madre sufre eso como él la vida le o sea le cambia completamente ¿no? y bueno es un trabajo muy poético muy una fotografía que este estilo de fotografía a mí personalmente me gusta mucho y que conecta todo ¿no? como yo digo ¿no? conecta lo documental con lo personal con con lo sensorial lo poético y bueno con las relaciones que él tiene y bueno un trabajo y un libro que es maravilloso ¿no? lo recomiendo mucho que veáis ahí por ahí en youtube vídeos de él vamos este trabajo yo creo muy interesante fotógrafos indios también ¿no? que yo creo que últimamente están saliendo muchos fotógrafos indios vamos tenía 3 o 4 más que iba a incluir al final lo he excluido pero bueno no sé por qué pero últimamente descubro mucho que fotógrafos indios que están haciendo cosas muy interesantes ¿no? y pues ya te digo un fotógrafo de Magnum diferente ¿no? acostumbrado a lo que normalmente estamos acostumbrados de Magnum ¿no? la verdad que está haciendo una apertura a Magnum yo creo que interesante ¿no? o sea yo creo que renovar Somorino como se dice ¿no? sí, sí es brutal este trabajo este trabajo y el libro ya el libro es súper complicado de encontrarlo por un precio mínimo que no sea 300 euros o sea que los libros de esto que has cogido como pedigrí también ¿no? como caché o sea que es como una obra de culto también maravilloso y mira si quieres vemos otro trabajo que yo creo que también es un fotógrafo más conocido pero bueno que yo creo que Peter Hugo el trabajo el último trabajo que ha sacado de La Cucaracha que yo creo que es un trabajo vamos Peter Hugo yo creo que es uno de los grandísimos fotógrafos que de los últimos 20 años la marca el trabajo que hace no sé cada vez es mejor y y bueno un trabajo que un fotógrafo que trabaja el retrato y tiene un involucro se ve se ve está muy involucrado en los trabajos que hace yo creo que uno de los grandes fotógrafos documentales contemporáneos un fotógrafo que yo creo que crea referente y que crea como yo digo que a raíz de Aparecel se ha visto muchos fotógrafos imitándole que ha creado como tendencia este trabajo habla un poco habla de México le ofrecieron hacer un trabajo que hablara de la sexualidad y la muerte en México y bueno es un trabajo que él durante dos años está explorando en diferentes viajes y demás él siempre ha trabajado en África yo todos los trabajos que le conocían de África él es sudafricano y él había trabajado tiene un trabajo muy conocido de la gente que tiene hienas en Nigeria otro muy conocido también de Hollywood que es como el Hollywood de Nigeria que es muy curioso ese trabajo también que recomiendo mucho que lo veáis y bueno nunca le había visto un trabajo fuera de África y este es el primer trabajo que le conozco fuera de África que es México y la verdad que tiene imágenes extraordinarias el libro también merece mucho la pena y después tiene imágenes muy crudas también yo creo que yo creo que ha conectado muy bien con con lo que significa México y con lo que es México con esa crudeza que tiene México y con esa esa ambivalencia que tiene entre el sexo la vida la muerte yo creo que y yo creo que y mira que hay muy buenos fotógrafos mexicanos porque la verdad que México también otra cantera de fotógrafos de fotógrafos y fotógrafos impresionantes y este trabajo por ejemplo me recuerda mucho lo que ha hecho José Luis Cueva que es un fotógrafo que tiene también un trabajo muy crudo muy descarnado también y bueno yo creo que Peter Hugo yo creo que uno de los fotógrafos que raza la silencia en cada trabajo que hace así que muy interesante Manolo está haciendo de nos hace aquí nos hace de apoyo técnico gracias Manolo de apoyo técnico los links maravilloso ya te digo es maravilloso yo lo descubrí no hace mucho y tiene una carga muy potente visualmente y ya te digo bueno un trabajo que me encanta son estos dos fotógrafos que te espolean como que que te que te hacen coger la cámara y que yo lo valoro mucho también eso de los fotógrafos yo creo que los fotógrafos que te espolean que te hacen tener ganas de coger cámara la cámara hacer fotos y te dan esas ganas de de no sé de fotografiar y de yo siempre valoro mucho eso y Pieter Hugo yo creo que uno de ellos a mí me recuerda un poco en las formas de fotografiar a Gregory Halper pero como si hubiera nacido en México también bueno Gregory Halper lo iba a poner lo iba a traer porque también uno de los últimos grandes fotógrafos que yo creo que ha quedado tendencia también porque a raíz del trabajo fue un trabajo en el cual yo creo que después hemos visto infinidad de trabajo en esa tendencia y lo iba a poner iba a poner el trabajo último bueno no el último pero un libro que tengo por aquí que se llama ZZIZ creo que me parece un libro uno de los vamos yo creo que uno de los mejores libros que yo tengo por lo menos de los que más me gustan a mí y es un fotógrafo que iba a poner también y yo creo que tanto Gregory Halper como Pieter Hugo Alex O yo creo que son de los fotógrafos documentales en color que yo creo que han creado más tendencias posiblemente en los últimos años sí creo que han conseguido profundizar en el lenguaje todavía no sabemos muy bien cómo pero han conseguido llegar a otras cuotas sí completamente y después son fotógrafos jóvenes porque por ejemplo yo pensaba que Pieter Hugo tenía mucho más muchos más años y creo que tiene cuarenta y poco y Gregory Halper igual son fotógrafos que tampoco son tan que yo pensaba que muchos de ellos tenían sesenta cincuenta y largo pero no o sea que que bueno que son gente que está que le quedan muchas cosas por hacer o sea que que es muy interesante eso sí mira Marlene apunta algo muy interesante que dice que es que es frío y cálido a la vez me parece que es una definición muy válida sí 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 es verdad porque la verdad que trabaja o sea es algo como muy visceral ¿no? lo que trabaja en este trabajo pero después es lo que dice mucha calidez ¿no? tiene un punto poético también tiene un punto entre distancia y próximo es todo ahí una ambivalencia muy interesante sí México al crudo dice David Piqueras sí pues Sergio lo vamos a dejar con este trabajo bueno vamos a ver una vez que le damos uno más tiramos uno más venga vamos a ver vamos a ver otro trabajo de por ver algo más conceptual vamos a ver de Tyrin Simon Tyrin Simon es una artista conceptual digamos así y bueno que trabaja también con imágenes y me parece muy interesante porque una fotógrafa de las que te hace pensar entonces quizás sea uno de los trabajos más accesibles que tenga digamos así pero por ejemplo en este trabajo lo que hace es colocar a gente que ha estado en la cárcel porque fueron acusados de delitos y al final eran inocentes entonces ella los lleva al lugar donde supuestamente se cometió el crimen porque todas estas personas fueron jugadas por asesinato violación y entonces también una manera de de la imagen cómo la imagen crece con el texto y también ella plantea que todas todas estas personas que acabaron en la cárcel fueron también metidas en la cárcel usando pruebas fotográficas como la cuando los testigos ponen a varios digamos así varios sospechosos y un poco plantea hasta dónde digamos así la la imagen puede ser verdad o no y cómo tiene sus consecuencias también damos por hecho que muchas veces la imagen es verdad y mira muchas de estas personas fueron reconocidas por testigos y al final no era la persona que cometía el crimen entonces hasta Ira Simón yo creo que una de las grandes fotógrafos no fotógrafos yo la considero más artista conceptual pero que te hace plantearte en cada trabajo te hace plantearte de muchas historias y este trabajo de Innocent es brutal porque bueno aparte de estar muy bien ejecutado visualmente toda la carga conceptual que tiene detrás me parece tremendo es tremendo de hecho se me acaba de poner la piel de gallina es algo brutal si si yo cuando lo conocí igual porque la verdad que tú ves la imagen y después lees el texto abajo y es que te lleva te hace plantearte muchas cosas y después lo que plantea también que muchos de estos vamos de estas personas que estuvieron en la cárcel años y hasta que se descubrió que finalmente eran inocentes fueron metidos en la cárcel por pruebas fotográficas por pruebas de de testigos oculares de que pues seleccionaron seis 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 culpables y la víctima ocula lo señaló o sea que te plantea muchas cosas de referente a la fotografía y bueno me gustaba yo creo que también muy interesante Tairín Simón el vídeo contiene entrevistas y que es muy interesante apuntaban ahí desde desde el chat sí es un trabajo que yo creo ella trabaja también mucho con el vídeo o sea que es una artista que va que no solo se queda con la imagen pero bueno también yo quería mostrar este trabajo porque a veces muchas veces la imagen se queda coja y con el texto la verdad que te puede una simple imagen te puede llevar a otro nivel con el texto y en este caso ya ves ver el texto y la verdad que como tú dices te pone los vellos de punta así que bueno bueno Sergio pues yo creo que ahora así que tenemos que acabar porque se van a completar las dos horas vale pues bueno además ha sido un placer a mí me sirve de excusa para seguir presionándote en que hagamos otra sesión el dejar algunos autores ahí en el tintero no hace falta que hagamos dos horas Sergio de verdad podemos hacer una sesión vale bueno bueno pues ya otro día quizás si quieres hacemos hablamos de fotógrafos nacionales o de otras o de fotógrafos diferentes ya lo exploramos y ya bueno lo vemos y para mí no es ningún problema porque yo disfruto mucho haciendo esto así que no te preocupes sin compromiso la semana que viene descansas porque la semana que viene tenemos también una semana completa de conexiones en directo pero bueno vamos hablando ahí tienes un montón de gente dándote las gracias pidiéndote por favor no solo una sesión más sino todo el confinamiento de sesiones fotográficas así que Sergio bueno también habrá tendré que aprovechar para también como te he dicho te di la gracia también porque mira gracias esto he estado ordenando las carpetas que las tenía un poco un poco desordenadas y mira me ha venido bien también por eso muchas gracias a toda la gente que ha seguido ahí la charla y demás y bueno encantado mira ahí tienes te voy a enseñar algunos de los comentarios David Piqueras María Carmen Esteban todos ahí agradeciéndote luego te te recomiendo que le eches un vistazo a los comentarios y bueno ahí si hay alguna pregunta que responder y te apetece o algún comentario pues ahí lo tienes échale un vistazo porque mucha gente conectada Sergio a esta magnífica sesión de Delicatese en que yo sabía que iba a estar muy bien porque desde luego que tu trabajo en el patio del diablo es sencillamente magnífico y tu conocimiento de los autores como nos has demostrado es magistral o sea que muchísimas gracias de verdad Sergio por esta sesión Venga pues muchas gracias por todo Luego ya te digo ahí tienes a la gente que ha comentado luego si quieres friquearles algo y a los que estáis ahí deciros que la semana que viene tenemos conexiones miércoles jueves y viernes el miércoles tendremos a Vórtice Foto y a Raúl Moreno donde hablaremos un poco sobre el oficio del fotoperiodismo algo más digamos a la raíz de la motivación del fotoperiodista e intentaremos indagar en el porqué el jueves tenemos a Oriol Miñarro no sé si conoces a Oriol Miñarro Sergio era uno de las autoras que tenía pensado también hablar con ellos y de él soy bastante fan de su obra también el último libro que ha hecho la verdad que está súper bien el Welcome to the Barrio yo creo que ha logrado hacer algo como yo le dije ha llegado a crear un referente también con ese libro sí sí lo he visto en las cartas que nos hemos intercambiado sí a Oriol lo tendremos el jueves presentando ese maravilloso trabajo que es un trabajo que también comentamos mucho en la escuela porque es un trabajo cercano hecho en el barrio y que sin embargo pues demuestra que tiene un nivel altísimo no es necesario algunos trabajos sí sobre todo un trabajo que lo hace en la hora muerta mientras que vende alfombra que es lo que hace que me parece ya rizar el rizo ya eso es puro amor por la fotografía desde luego amor por la fotografía y amor por el barrio porque se muestra también en su trabajo y luego el viernes el 1 de mayo día del trabajador lo celebramos con una conexión con Canon y tendremos tendremos a Manu Bravo tendremos a Manu Bravo en una conferencia aquí el viernes también a las 6 de la tarde o sea que la semana que viene tenemos una semana completa espero Sergio que estés ahí conectado si puedes y tienes tiempo y te conectes a las conferencias seguro seguro que estaré seguro que estaré y podamos seguir compartiendo estos momentos que tan gratamente nos ha traído el confinamiento que es de las cosas buenas que nos ha traído el que podamos estar aquí compartiendo estas cosas de verdad gracias a todos los que habéis estado ahí gracias a los que habéis comentado y sobre todo muchísimas gracias Sergio de corazón nos vemos en las pantallas amigos un beso venga hasta luego